¿Qué pasa, muchachones? ¿Cómo están? ¿Tenemos hoy o no? Y es que sí Ya llegaron las actualizaciones Y creo que se viene lo bueno Vamos a verlas Sobre esto, el BT o el avance LCD de Naruto Sixpads Todavía no va a llegar Porque falta Shisui Kimonito Y falta Kabuto O sea, no pueden colocar el Sixpads Que va a ser un meta que va a reventar la vida Sin antes traer a Shisui Kimono Y a Kabuto, ¿vale? Así que Naruto Sixpads, no Primero debe llegar Shisui Kimono, luego Kabuto Y luego Naruto Sixpads Creo que en cuestión de 3 meses Podrían colocar estos avances Pero no se apuren, en serio Si no, es que el BT de Shisui Kimono Va a quedar en el olvido totalmente Primero debe llegar Shisui Kimono, que es el más próximo Luego Kabuto Y después Naruto Sixpads Ay muchachores ¿Qué les dije puñetas? Que sí Viene Maneki Neko De este morro Tanto que lo estaba esperando Bueno chicos Lo que les dije Ahorren, no gasten a lo loco O sea, aunque venga Maneki Y tengan los cupones ya listos Allí Es que deben ser determinantes Trazar sus metas Y ver si gastar o no gastar Si te sale una porquería De ahí No vas a gastar en ese Maneki Neko Nos han colocado Kakuzu Creations Kakuzu Fundador de Katsuki Un ninja bestial The best support Bueno El support global Sirve para cualquier tipo De formación Incluso diría yo Que es mejor que Tsunade Muchísimo mejor Por el buffo Que impone el revivir Eso sí El counter que le puede hacer A este Kakuzu Es que le hagas Focus ronda tras ronda ¿Por qué? Porque si lo matas Dos veces en una ronda O sea Se va a bufear una sola vez Y les vas a reducir Un intento a revivir Y cuando revive dos veces En una misma ronda O sea No se bufea Por eso es que se le hace Focus para reducir ese buffo Si no En tres rondas Estaba Meter 90 de buffo De nin Y de resistencia Así que Estarías mamando A la primera posición Y bueno A todo esto Gracias Papawasis Por ese Kakuzu Porque si Es muy buen ninja Es hora de gastar Pero hay que ver En qué podemos gastar Y en qué no podemos gastar Y por eso tendrán El video De manekineko Como siempre Bueno Cuando son buenos Manekineko Gracias Papawasis Te queremos Bueno Más o menos Por otro lado En gran ruleta Tenemos A la Kurotsushi Sansara No sé por qué Colocan el Naruto Ronin allí O ni colocó Kurotsushi Sansara Así que bueno A lo mejor El Ronin O es Kurotsushi Bueno Por otro lado Tenemos incentivo No solamente voy a gastar algo He concluido la sesión Les mando un gran abrazo Aposta madre El COVID Que digo yo Les mando un gran abrazo Y sayonar a muchachones Bye Porque somos amigos Quiero saber Que es un amigo Para ti No puedo Explicar algo así Con palabras Pero ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!